Venga majos, todos en pie, ya sabéis el dicho, aquí en Madruga, Dios le ayuda. Vengo con noticias fresquitas sobre Neymar, porque en RACU dieron una información muy importante ayer, o al menos a mí me parece importante, y fue la llamada de un alto dirigente del Barça a Leonardo. A eso si sumamos que ayer Leonardo prácticamente dijo claramente que las negociaciones con Neymar estaban totalmente paradas cuando hace unos días o unas semanas se daban prácticamente por cerradas, Neymar va a renovar, aquí no hay ningún problema, bueno, pues parece que todo se ha torcido, y además algo que tiene que ver con la vida personal, digamos, de Neymar, pero que puede ser determinante a la hora de pensar también en un futuro de Neymar de azulgrana. Claro, aquí estamos para contar las cosas, para contar lo que se dice, para fiarte de algunos periodistas y no fiarte de otros. Yo de este me fío en este caso, que es Gerard Romero. Y además, ayer el Barça ganó, no sin sufrimiento, pero sacó en 10 minutos ese orgullo que muchos le pedíamos. Vamos, a falta de fútbol, pues al menos ganan, ¿no? Pues eso, al loro con los brutales datos de la sociedad Griezmann-Messi. Algunos os sorprenderá. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ya sabéis mi posición sobre el tema Neymar, lo expliqué en el vídeo que tenéis por aquí arriba. O sea que no hay nadie que le dé más pereza que hablar de Neymar que a mí. Pero tengo que contar lo que pasa. Y aquí la noticia es que acabó el partido contra el Valencia en Mestalla, 1-3. El Barça ganó, fantástico. Me pongo la radio por la noche y en Raku cuentan lo siguiente. Una llamada de Mateu Alemán, director de fútbol de Laporta, hombre fuerte en la sección deportiva de Joan Laporta, a Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain. No solo para presentarse, no solo para decir, a partir de ahora yo aquí voy a llevar las riendas del Barça para futuras negociaciones, etc. No, también para avisarle de que van a por Neymar. M'ha explicat que hi va haver la trucada que va ser Mateu Alemany, truca directament a Leonardo i en aquella trucada Mateu diu benvingut, sóc el nou responsable aquí al Barça i venim a per Neymar. I Leonardo embujeix i s'emprenya i diu que ja tornen a jugar amb ells, que pensen que tot això torna a ser molt de soroll per no fer res i acaba penjant el telèfon Leonardo a Mateu. Sí, parece que Leonardo no se lo tomó muy bien, colgó el teléfono y dice, hostia, estos vienen otra vez aquí a mover el árbol, a ver qué encuentran, qué pasará con Neymar, nos van a tocar las narices otra vez. Pero sin embargo, según Raku, hay optimismo dentro de la dirección deportiva del Barça de cara a fichar a Neymar y así también tener una baza fuerte para retener a Messi, ya que Haaland parece un poco más complicado. Yo sigo pensando lo que sigo pensando, pero me parece muy heavy. O sea, me imagino la escena, ¿no? Leonardo colgándole el teléfono a Mateu Alemany. Otra vez vienen aquí estos y otra vez vamos a tener la polémica de otros años, el culebrón. Pues mira, Leonardo, me representas. No, en serio, me sorprende, ¿no? Me sorprende la reacción de Leonardo. Además, un Leonardo que ayer estuvo en Barcelona. ¿Por qué estuvo en Barcelona? Porque su equipo femenino, el Paris Saint-Germain, jugaba las semifinales de la Champions femenina contra el Barça. Que, por cierto, cayeron, cayeron. Grandes, todas las futbolistas del Barça femenino que están en la final de la Champions. Se van a enfrentar al Chelsea el próximo día 16. Ayer ganaron con dos goles de Lieke Martens. Bueno, pues Leonardo dijo esto entrando al aeropuerto, de vuelta a París. ¿Le habéis hecho ya una oferta al Barça para fichar a Messi o no? En fin, aquí no lo hemos escuchado, pero también le preguntan por Mbappé. Vamos, de Messi no dice nada. No le queremos fichar, si le queremos fichar, nada. De Mbappé tampoco cuenta nada. Dice que ha venido a ver el femenino. Pero cuando le preguntan por Neymar, dice, tenemos que tomarlo con calma. Joder, más claro el agua. No contesta sobre Messi, no contesta sobre Mbappé, contesta sobre Neymar para decir que nada está cerrado, que todo sigue abierto, que puede pasar cualquier cosa, porque eso es lo que entiendo yo y cualquier persona que tenga dos dedos de frente, visto lo visto. Así que efectivamente, no está nada cerrada la renovación, que si mañana saltan y, oye, Neymar renueva por el París Saint Germain, porque yo que sé, por cualquier cosa, remontan contra el City de Pep Guardiola, Neymar se viene arriba y dice, venga, va, firmo la renovación, me quedo en París, yo que sé, pues yo seré el hombre más feliz del mundo. Vale, pero ahora no hay nada cerrado como se iba contando, como se iba especulando. Más noticias que os cuento, porque esto es interesante, sobre todo para los que no sois de Cataluña, que seguramente no os llega la información de Raku. Quizás sea un detalle de la vida personal y que no tiene nada que ver con este tema, vale, pero creo que es un dato más que añadir al caso Neymar y a lo que puede ser este culebrón que para mí ya ha empezado. Y es que Neymar ha escolarizado a su hijo David Luca en un colegio de Barcelona, que tenía ya pensado hacerlo de cara a septiembre, pero que, sin embargo, todo esto se ha precipitado y David Luca, el hijo de Neymar, empieza ya su colegio, sus estudios en Barcelona hoy. Hoy. Escuchamos. Bueno, pues como digo, no tiene igual nada que ver con todo este asunto, pero ya sabemos, cuando un futbolista se compra una casa en otro país, como pasó con Haaland, pues ya se empieza a especular, pues yo he querido mostraroslo y que cada uno de vosotros, en vuestras casas, desde vuestro sillón, pues saque sus propias conclusiones. El Barça. Ayer ganó. Ganó sufriendo. Sacó, como decía en la introducción, esos 10 minutos de orgullo para remontar. Antes he dicho 1-3, me he equivocado, no pasa nada. 2-3. Al Valencia, en un campo complicado y tras perder contra el Granada, un resultado muy duro, que dejó tocado al vestuario. Algunos jugadores incluso decían en su entorno que estaban hundidos, sobre todo un canterano que fue titular. Pero bueno, supieron ganar. Supieron ganar. Ojo a los datos de la sociedad Griezmann-Messi. Quizás alguno sorprenda porque normalmente vemos deambular a Griezmann-Messi, pero parece que se entiende a la perfección con Messi. Y ambos son, ahora mismo, vitales para el equipo. Los últimos 7 tantos se los reparten entre ellos, 4 Griezmann y 3 Messi. Sobre ellos, 2, gravita la reacción del Barça para no rendirse en la liga. Y es que la dupla azulgrana del año, con permiso de Dembélé, son Leo y Griezmann. Han marcado 55 goles de los 117 del total del Barça en todas las competiciones, lo que representa un 47% al nivel de casi cuando estaba Luis Suárez. Pero hay un dato que reafirma esta conexión como vital. Y es que entre los dos han participado en 72 goles, con sus correspondientes asistencias de esos 117 goles, que eleva el porcentaje al 61%. A pesar de esto, yo sigo pensando que Griezmann es uno de los que tiene más papeletas para abandonar en el verano el Barça. Igual no, igual no, pero es lo que pienso yo ahora. Pero que estén enchufados de esta manera, de cara a los cuatro partidos que restan hasta final de temporada para intentar pelear la liga hasta el último minuto, a mí me gusta. Bien Messi, bien Griezmann. Para los bocazas, a callar. En fin, majos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un fuerte like, suscribíos y nada, como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!